Una rosa en mi almohada Tus caricias en mi piel En el silencio de la noche Quiero amarte otra vez Y sueño así con tu amor Quiero soñar solo con tu amor Y no despertar llorando por ti Quiero soñar solo con tu amor No puedo vivir solo días Tu recuerdo en mi mente Amor mío siempre está en tus manos Yo soy agua y en tus brazos Soy mujer y compañero Y sueño así con tu amor Crucícito